Mantener el estanciamiento físico. Una vez que hayas votado, avícelo también a tu domicilio. Desde las 15 de la Sudalcaldía vamos a estar en todos los barrios, concientizando a las personas de que esta fiesta democrática que vamos a vivir, se la haga enmarcada en todas las medidas de bioseguridad, manteniendo la distancia social, llevando su barbijo, los que puedan llevar su lapicero a la hora de votar que lo hagan. Vamos a estar durante hoy y mañana en todos los barrios de Santa Cruz. La Sudalcaldía va a estar atendiendo el día sábado, el día domingo. Cualquier reclamo que se pueda suscitar en los recintos electorales el día de la votación, nosotros estaremos prestos para recibir ese reclamo y también hemos identificado, a pesar que se les pide a los vecinos que asistan al centro de votación sin sus hijos, sin menores de edad, muchas veces incumplen y llevan a los niños, a veces se les pierden, entonces tenemos que estar también con la Defensoría trabajando. Todo el gobierno municipal va a estar presto para atender cualquier tipo de reclamo en los recintos electorales. Con estas medidas, le daremos más contagios. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, la Universidad de Cuba el día de la de la Finan clear. Esta es la segunda едь. Gracias por ver el video.